La entrada de la casa Aquí tenemos la entrada de la casa Aquí en el Cantón Quebracho Jurisdicción de San Gerardo Departamento de San Miguel Este es el jardín Tenemos árboles de aguacate Marañón, mango De todo hay aquí Aquí tenemos Este es el que cuida la casa Están los matantes de Tusa De mi papá, ahí hace la milpa Aquí pone todos los maíz Y todo eso Verdad Aquí tenemos a mi papá Él está muy tranquilo Don Chepe Reyes, le dicen aquí En el Cazarillo Lleno de la Quecera Cantón Quebracho Verdad, papá den un saludo ahí a la gente A la gente ya Para que lo vean allá Un saludo ahí Sí Sí Pues ya les voy a dar a toditos Los que están allá Pero los que me dieron en este video Sí Sí, allá bueno A todos los que están en Washington D.C., Maryland, Canadá De todas partes, ¿verdad? Sí Ok Bueno, aquí tenemos también a mi tía Graciela Una tía Tía Graciela Sí, aquí estoy Dele un saludo allá a Tino A Tito Y a... ¿cómo? A Tino, Canicino, San Porosio, Tito ¿Y quiénes son los otros? Díganle que vengan a TN ¿A quién dijo ayer? Ayer mencionó un nombre de un... Juan Girón Juan Girón O... Ella había dicho Tacuacín Yo no sé quién es ¿Quién es Tacuacín? Ah, 40 Tienen tres Son tres, ¿tienen Juan Girón? Sí Juan Girón Juan Girón Ah, pero que él ya... ¿En el Salvador vive Juan Girón? Juan Capistrano, sí Ah, Juan Capistrano ¡Juan Capistrano! ¿Qué tienes? Aquí está tía Graciela Ya ella ya pues ya casi no se puede levantar Hay que andarla cargando en una maca ¿Verdad? Mira cómo tiene la cara Qué bonita la camisa ¿Pero qué, tía? ¿Polvo? ¿Ah? ¿Polvo? ¿Polvo? No ¿Ustedes de polvo? No ¿Para qué, tía? Yo no me uso polvo La acabamos de bañar Sí Me vinieron aquí Que me llevan a la casa Porque me llevan para la casa Tía Tía, mándenle un saludo a todos allá Tía Graciela ¿Y cómo? ¿Cómo lo voy a decir? Ay, habla vos que aquí se va a grabar Aquí mirá, decíle ¿Qué es mi mamá? Le mando bolsa ¿Ah? A tanto a Ambrosio y a Cristino A tanto a Ambrosio Y a Cristino Cristino ¿Qué nota? Y a todos mis familiares que se encuentran afuera en ese país Son familiares que se encuentran en este país Pero ya nos vamos a morir Vamos, Loro Sí, ya nos vamos Yo Yo como compadre, donde que sea el compadre Aquí como Aquí estoy, ahí con mi tía Está mi papá, mi mamá Y ahora mi mamá me ha enseñado uno De los pantalones que les voy a mostrar aquí Este es un pantalón que yo andaba usando en 1981 Cuando fui reclutado y luego me dieron Me balearon Este pantalón aquí Como pueden ver Está el Está aquí, fue donde perforó el Perdón Ya Lo voy a poner bien aquí Espérame, espérame Déjelo así Aquí, aquí, ahí en esa bolsa Ese es donde Entró la bala Y aquí fue donde salió Eso mi mamá lo cosió ahí Para que no se La verdad porque era bien grande El hoyo Esa fue la salida de la bala Una bala de De fall Verdad Entonces fue en 1981 Esta es la bala de la pierna Y este otro Que esto aquí Lo tengo en el En el Una bala que tengo en el pie izquierdo Como pueden Como ustedes van a ver Aquí para que vean Me voy a ir un poquito más a la luz Verdad Como ustedes pueden ver Aquí como se llama Fue donde En esta parte Perdón Quiero ver Aquí Ahí Ahí está Aquí fue donde Entró la bala Y aquí está Donde Donde salió Verdad Así que Donde sale siempre Un poco más grande Va Mi mamá guardó Este pantalón Porque a ella Le dieron una gran noticia De que yo había muerto Pero gracias a Dios Aquí me tiene dando Testimonio Verdad Ahí como pueden ver Este Ahí está el balazo Del pie abajo Donde entró Y donde salió Así que Wow Cosas que no me imaginaba Yo volverlas a ver Verdad Pero bueno Aquí están En la parte de la historia Y esto también va a servir Para testimonio Para todas aquellas Gente A quienes les voy a mostrar Toda la misericordia de Dios En el futuro Verdad Así que Estamos aquí Como pueden ver Aquí Tenemos la silla Donde andamos A mi tía Graciela Ahí tenemos Un palo de limón Todo este es El jardín Que tiene mi mamá Y mi papá también Ellos son los que se han Dedicado A hacer todo este regadillo Lo voy a pasar Un poco por aquí Vamos a ir a A ver a ver Aquí tenemos Todo eso Son las matas de guineo Tenemos Árboles de coco Verdad Mango Allá tenemos Los bananos Vamos a Vamos a ver aquí Y aquí Ahí ya comienza Allá ven un racimo De guineo No sé si se lo ve bien Verdad Esa otra Tiene otro por allá Aquí está Y ahí está Todo esto Por aquí vamos a ir Al otro lado Allá anda la gallina Con sus polluelos Miren la gallinita Cuidando a sus pollitos Ahí está Ahí está No se ven bien Los pollitos Verdad Tenemos un palo De almendras Allá para abajo Después voy a mostrar Un poco acerca De Vamos a ver aquí El gallo Y su novia Siempre andan juntos Este gallo Con su gallina No la deja Para ningún lado Siempre ellos andan juntos Verdad Este Cuando está poniendo el huevo Esta mañana Estuve viendo Está poniendo el huevo Y ahí está el gallo Hasta que ella pone el huevo Ya salen cada uno Por su lado Verdad Miren los palos Muchas flores En este lugar Así que Aquí andamos Vamos a ver Vamos a ver Oh Aquí está la otra Entrada Que es donde va Esta casa Primeramente Dios Muy pronto Va a ser renovada Verdad Así que Ahí estamos viendo Vamos a ver Por aquí Por este sector Quiero ver si encuentro A mi hermana Que ha venido también A visitarme Desde Sonzonate Aquí tenemos A mi hermana Que nos dé Un saludo Muy cordial Vaya Hermanita Veníte para acá Para que te pegue el sol Porque Así Esta es mi hermana Que no aparenta La edad que tiene Y yo le digo Que me dé el secreto Para que yo Cuando llegue a su edad Ella tiene ¿Cuántos tienes? 70 70 años Y pareja como Que tuviera 50 Así que Dale un saludo Ahí a toda la gente Un saludo Ahí a todos Que vean este video Allá en Estados Unidos Porque allá lo van a ver Allá lo van a ver Sí En Estados Unidos Toda la Toda la raza Toda la maravillita Sí Todos los amigos Dice Las amigas Todos los amigos Amigas Allá de repente Menchito Tal vez lo va a ver Ya hablé la vez pasada Con Menchito Por allá A ver si Con las maris O Mari Sí La hija se llama Roxana Yo no me acuerdo La verdad Que le pediste En la adicción De Ajá Ah pues Se llama Roxana Oh Roxana era Sí Ah pues si ya viste Que yo también estoy confundido Porque ya ni me acuerdo De tanta De tanta gente Gente ahí Sí Hilda Ven por acá Vení Un saludo aquí Aquí tenemos a mi hermano Ahora él ya la pancita la tiene un poco grande Mire Esta es la vida que tiene aquí Parece que come mucho de todas estas frutas que hay ahí Y bueno ahí está Un saludo especial Hilda Para todas las razas que se encuentren en Estados Unidos Ah Para las razas y todas Les quiero dar un saludo Verdad Decirles de que Un día pronto Tienes que verlos A todos aquellos que me prometieron Mandarme para un trago Tengo 20 años Estaba esperando ese trago Y nunca llegó Sí Pero ya Ya está dejando Eso es lo bueno Que ya está dejando la bebida Un saludo para la cola lisatino Ajá A Tacuacín Que es principalmente Que cuando Andaba llorando Allá en la capital Cuando andaba trozado de la cara De la cruda Y cuando le robaron los billetes Cuando iban para Estados Unidos Ajá Que deje de andar chupando Igual a Hilda Hilda ya está dejando Un poquito a poco Ah Es por lo subir Todavía Pero ya poco a poco Va dejando El trago Solo la cerveza no Ni la mujer Jajaja Ahí está Siempre el hombre Miren la cabecita Ya un poco blanca Así que Ahí está El muchacho Bueno yo ya voy por ese camino También Nos estamos entrando A 15 años ¿Verdad? Perfecto Así que ahí estamos Ahí tenemos Bueno está bien Mi papá Ahí en la puerta También de nuevo ¿Verdad? Así que Ahí los tenemos a todos Ahora voy a pasar A ver aquí para abajo Yo quiero ir hasta allá Donde voy a construir Mi casita Ya me dieron La actualización Dijeron los viejitos Todavía no va Pero Ya pronto Aquí para abajo Voy a ir a filmar Ahí abajo Aquí para abajo Ya mi hermano Está construyendo El paso Que va a ser De esta casa A la otra Está poniendo Palos de coco Como ustedes pueden ver Hace dos años que vine Estaba pequeñito Y ahora ya va creciendo Y ya mi hermano Tiene la línea De cocos ahí Para abajo Para que Así lo vamos a Hacer el caminito Aquí todo bien adoquinado A llegar hasta allá Abajo A la otra casa Vamos a ver Vamos Pasando La talanguera Aquí a esto Se le llama La talanguera Pero no tenemos Ahorita ¿Verdad? Así que Todo este terrenito Aquí ¿Ves? Ahí abajo Se puede cultivar Arroz Porque es un barrial Aquí tenemos Un río a este lado Es muy pequeñito En el invierno Pues es mucho más grande Y allá Allá hay otro No se ve de aquí Pues claro Está lleno de monte ¿Verdad? Y aquí Fue donde Era la casita Que me vio nacer ¿Verdad? Bueno Está toda destruida Ya no existe Pero va a volver A existir Así que Aquí estamos ¿Verdad? En este lugar En este momento Aquí ¿Ves? Justo Toda esa parte De ahí Esa era la casita Aquí era la casita Y ahora vamos a Vamos a volver A construir de nuevo Para que así Aquí esté ¿Verdad? En este puestecito Y de ahí Vamos a hacer Aquí tenemos Un palo de mango Muy grande Todos Tenemos Otro palo de mango Allá Y allá Al otro lado Había un palo Del de copinol Que me caí Y me casi Me fracturó Un pie ¿Verdad? El pie izquierdo El pozo Lo tenemos Allá más abajo Así que Para ir a traer El agua Fresquita Salida de la roca Agua muy fresca ¿Verdad? Bueno Y de ahí Todo esto Llega hasta allá abajo Toda esa parte Es de De mi mamá Y aquí vamos a estar ¿Verdad? Pero este es el terrenito En el cual yo me recuerdo Que ahí donde está Ese tronco Que está ahí Me sentaba A ver las estrellas Cuando yo estaba pequeñito Porque de aquí Se ve muy bien El universo Muy, muy, muy bien Ok Bueno Hasta aquí llegamos ¿Verdad? Con la filmación Y Nos veremos ahí En el futuro Espero de que Les voy a pasar Otro video Ya cuando todo Este Construido Que Dios les bendiga Y Dios me lo guarde A cada uno de ustedes Miren aquí para arriba También está Todo ese cerro Pues vamos a ver Si se hace Milpas para allá Gracias